Vean lo que vamos a hacer hoy, esto va a ser una actividad navideña del día de hoy Ya tenemos el set listo, vean nada más ¡Veanla! ¡Veanla! ¿Cómo la ven del traianos? ¿Le gustó? ¿Tiene que ver? ¡Whaaa! Vengo llegando con Mary 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 Mary, ¿qué nos trajiste? Vean lo que vamos a hacer hoy Esto va a ser una actividad navideña del día de hoy Más que Mary Vamos a ver pelis navideñas Pelis navideñas Vas un día prenavideño al día navideño Y Mary dice que su suéter es muy navideño Muy rosita y navideño Ah, lo siento, lo siento Discúlpame, mamá Claus Vámonos Después de muchísimo tráfico, todavía no estamos en mi casa Y vamos a armar esto Lo siento mucho, ustedes no nos van a ver un timelapse de cómo lo hacemos Porque esto va a ser un video para el canal principal En el canal principal, el especial navideño ¿Qué va a hacer Mary? ¿Me las puedes contestar? Ay, hola, casita de mamita Esa fue la que logró su amiga A la que nosotros fuimos a comprarle los regalos el día del boliche Por si podrán recordar O no es así Mary Mary Decidimos deltarianos Bueno, no decidimos La verdad es que decidí Que mejor lo vamos a grabar en la noche Lo hice que como el que no se va a ver así Digo que sí Porque quiero que se vea como la luz navideña O sea, estén como oscuro Entonces vamos a hacer todo esto hasta el rato Entonces vamos a ir a ver Vas a tener que poner la lámpara y todo Un... ¿Será? 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 Una Nos faltan como dice Pero que se quedó dormida Nos faltan como dice Entonces es que me voy ya llorando Es que la ves que La película no está como que muy bien producida ¿No? Está como media mateura Entonces los... Está bonita Pero los actores como que no son así profesionales Se llamar Cuarenta y qué? ¿Dos? ¿Tres? Cuarenta y ocho cientos Cuarenta y ocho cientos de navidad Mary Mary el que va berreando y yo No, no berre No berre Por pena Por pena Pero si estuvieras solo en tu casa Y yo sigo Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver unas películas En lo que yo trabajo un rato Y ya que se oscurezca Vamos a armar La casa de jengibre Que Mary se la quiere comer ¿Verdad que las casas de jengibre no se comen? Conteste en la encuesta Yo digo que no se comen Yo he probado la galleta de jengibre Y la ves que no se ve muy rica Pero Mary se quiere comer La casita ¿Verdad? ¿Cómo te la vas a comer? ¿Ahorita? ¿O ya cuando acabe la época? No, ya no me la voy a comer ¿Por qué no? Me tendría que haber hecho como el 23 de diciembre Para que me la comiera el 24 Ah, pues si quieres la hacemos otro día entonces Ay, no quiero Voy a dejar de dormir en mi casa Sí, se ve más padre Bueno, pero tienes una... No pensamos en una basecita Trae una basecita Ay, no me la voy a comer Trae una basecita, Mary Es más Donde metes así Puc, 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 puc Y ya en la armas Y tú hay una basecita donde pones tu jengibre O sea, ya viene todo así pre-hecho Excuse me Deltadianos, estamos viendo... ¿Cómo se llama ahora? Princess Switch Princess Switch Pero mientras la vemos... Está muy buena, eh Está mejor que la anterior, la verdad Pero... Deltadianos Estoy a punto de hacer una compra bastante grande en Amazon Voy a comprar dos lavaliers Que son microfonitos que te pones aquí Ya me urgen O sea, para grabar cosas como... O sea, por ejemplo, lo que vamos a grabar ahorita Se escucha mucho el eco del lugar Entonces te pones los lavaliers Y funcionan súper bien Voy a comprar dos de esos Voy a comprar unas cosas para la GoPro Como montajes para la GoPro Que es un paquete que viene en un buen O sea, yo creo que viene en como... ¿Ocho? No, más, ya digo, ¿no? Con unos diez mínimo No son los de GoPro, GoPro Pero funcionan igual Y están más baratos Voy a comprar dos SD cards Para los lavaliers Porque los lavaliers no son ni alámbricos Los quise comprar alámbricos Entonces los aparatitos necesitan una SD card Esas dos SD cards Unos... Como de esas pelucitas que le ponen para el aire Que van para los lavaliers también ¿Qué más le falta, Mary? Un case para... Ya, ya está esa El case para... ¿Cómo se llama? Para la GoPro Y creo que ya Porque resulta que mi case Si recordarán el año pasado En año nuevo No, hace dos años En año nuevo Tronamos cohetes Y la puse muy cerca Y yo pensé que no iba a pasar nada Pero se quemó Entonces justo en el lente Tiene así como una quemada Que cada que grabo con ella Ya se ve una cosa blanca Entonces Un case de esos Y un disco duro Que ya me urge Lo voy a comprar El disco duro Lo más grande que pude Que es uno de 5 terabytes Pero Podría comprar uno más barato Pero como que al final Lo voy a terminar usando O sea, como que Todo el tiempo estoy creando Y creando contenido Entonces si compro uno más chico O sea, eventualmente me va a quedar chico Entonces voy a tener que comprar otro Entonces mejor le invierto ahorita Y compro el más grande que se puede En esta versión La pregunta Es Si lo compra ahorita O no lo compra ahorita Mañana Hay toma de posesión en México De Andrés Manuel López Obrador Acá de ganar las elecciones Se ha encargado De hacer cada declaración Que los mercados Andan como locos O sea, literal El dólar estaba como en 18 Y de que tomó posesión Ahorita Está en 20.50 Entonces le pregunta Mary Mary, ¿lo compra ahorita O me espero? Porque no sé si va a subir De precio el dólar Mañana ¿Qué tal que dice algo así Muy locochón? O en estos días O baje Pero no creo que baje O sea, yo creo que O se mantiene O sube Entonces yo creo que Es lo mejor Comprarlo ahorita ¿Tú qué dices Mary? No sé Estoy donde lava Porque obviamente Cada centavito Que cambien el dólar Pues sí afecta O sea, si de repente Imagínense Si llega a 21 Olvídense del tallano O sea Toda la compra Se me sube como Déjenme les digo cuánto Si sube a 21 O sea, con 50 centavos De diferencia O sea, solo subiendo 50 centavos De diferencia Me sube 2.500 pesos Es un buen nombre O sea, son los 50 centavos Del tallanos O sea, ni siquiera Es así como que Les estoy diciendo Ya saben, subió Un peso Ahora imagínense Si sube un peso De diferencia Ya valió No sé qué hacer Yo creo que lo mejor Es ahorita, ¿no? No creo que baje La verdad es que No creo que baje No, yo tampoco Y qué tal que sí Se echa algún speech Así Es que literal Con qué hable O sea, nada más Con qué hable del tallanos Los mercados Se vuelven locos O sea, ahorita No ha hecho nada O sea, Andrés No ha entrado en posesión No ha cambiado nada Solamente ha hablado Y con nada más Hablado Ha subido como Dos, tres Como dos pesos y medio El dólar Creo que lo he comprado una vez Del tallanos Creo que sí lo voy a hacer De una vez Porque llega a la conclusión Que si dice algo así como Muy neutro No voy a bajar el dólar Y aunque diga algo así como De súper acá Bien para los mercados Y tendría que decir Que no se cancele el aeropuerto Cosa que no va a pasar Ya saben O sea, eso fue el punto de quiebre No creo que lo diga Entonces Como no voy a decir eso Se va a mantener igual Pero si dice algo así de que Ah, no sé Algo súper loco Se va a disparar Entonces Creo que hay que hacerlo de una vez Se hizo la compra del tallanos Lo que me convenció Fue que Vi un anuncio Que decía Bueno, un banner ahí Dentro de Amazon Que decía que Todos los Cyber Monday deals Seguían esta semana O sea que si me esperaba Me iba a salir más caro De todas formas Porque Pues los precios Están como más bajos Por ser como Cyber Monday Week Pero bueno Ahora sí del tallanos Es hora de ponernos El suéter navideño Y vamos a poner el set aquí Para grabar ¿Estás lista, Mary? Mary ya también anda En las compras locas No ¿No vas a comprar? No mientas Si va a comprar el tallanos Si va a comprar el tallanos Que bonito tallanos Ya tenemos el set listo Vean nada más Y tenemos aquí a la señorita ¿Todo todo bien, Micah? ¿Se viene el set? La directora de cámara Y vean Acá ya tenemos cámara Y toda la cosa ¿Todo bien? Bien que el hombre Y ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me duele todo Pero ya quedó Desgraciadamente No se les voy a enseñar No es cierto ¿Cómo creen? Veanla ¿Cómo la ven del talla? ¿Les gustó? Tiene que ver el video Porque de verdad fue un caos O sea, me duele la espalda Nos llenamos de este O sea, mal Mal, mal, mal Pero quedó padre ¿Me gustó cómo quedó a ti, Mary? Ah, nos falta nuestra foto Ya La sala Regresó a la normalidad ¿Qué tal, Mary? No manches Ya, Mary, ¿sabes qué? Légate de mi coche Y ya me lo traes cuando quieras ¿Sabes cuál es el problema? Que Mary no maneja estándar Pero del talla Ya no puedo con mi alma Voy a dejar esta muchachita Pero hasta aquí va a llegar este video ¿Cómo se la pregunta de Mary? Ok Ya seguido con hacer Está difícil Es para Los Old, 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 old Deltedianos ¿En dónde Hice yo Una casita de jengibre? O sea, ya Esta es la segunda que hago Debe hecho una ¿En dónde fue? Vamos a ver si se la saben Porque yo creo que no está en este canal Estaba en el pasado Pero bueno No, no, está aquí Hasta aquí va a llegar este video No, no, está aquí Está en un resumen En este canal De los viejitos Pero Ay, Mary, se nos está derritiendo Ahí, mira No sé si llegan a ver el mistletoe Las bolitas ya cayeron Sí Gracias, hace rato lo vi Ay, qué triste Pero bueno Nos vemos mañana Gracias por estar un día más aquí Ya no sé ni qué puedo decir Ya no sé ni qué digo ¿Ya ven? Allá abajo está La, 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 ¿qué? Allá abajo Están Ya sea de 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 años Viene como hoy Las redes sociales Acá les voy a dejar El video siguiente Anterior Y ustedes ya nos vemos mañana En un día más de mi vida Bye, 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 bye Gracias Bye Estamos en el evento recto Solo que Llegamos un poquito antes Así es que Hay que esperar aquí A que empiece Es una exposición Con una mirada muy fresca Por supuesto que ha sido Para mí Un placer Trabajar con todos ellos Andrea Villers Catalina Pérez Genselani Guevara Ayme González Trabajar con todos ellos